Un conductor de autobús de Wichita… De Wichita, correctamente. … consigue poner en evidencia a una industria entera que esta es la historia de cómo un hombre… … promedio… … salta… Me estoy haciendo los títulos también. … salta de su autobús… … para conseguir que toda la humanidad… … tenga un juego justo en línea. La historia de un hombre… … la bandera de Estados Unidos… … intentando luchar contra el sistema. Y ese, además, es estadounidense. ¿Qué digo estadounidense? ¡Americano! Bueno, no se sabe, igual lo es, pero no se sabe. Próximamente en sus mejores pines. Bueno, bueno. Cuidado. Aplausos. Me ha gustado mucho que todos los señores de Wichita. Humanidad, autobús… Bueno, bien, hasta un momentito.